Negro La carimba La carimba Oiga compadre José La carimba Puña Aire La carimba La carimba Con la que te he marcado La carimba Esa que tu piel quedó La carimba La carimba Tu cuerpo la resistió La carimba 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 Tenemos las palabras del doctor José Gabriel, también con el doctor de Fibra. Para estar en el último de la personalidad de MN, ustedes ya saben que el gobierno de la Universidad de México, por el gobierno de la Universidad de México, en el Trabajo de los Trabajos, como en el Trabajos, hoy en el nacimiento del Estado Nacional de Derechirra y Institutos, cual es el Trabajos, el presidente de Panamera, y el Chico, quien le trae a los tres, quien es un plan que es a nivel nacional, sobre todo las estrategias y esta vez, que se van a hacer. Damos con bendición abundante que ustedes nos serviense a nuestras tareas, para que en todo momento glorifiquemos tu nombre y construyamos la sociedad que tú nos has mandado a hacer. Gloria a ti que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos padejamos siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 y que las Secretarías de Educación nos comprometamos. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Todos somos actores, protagonistas de este ejercicio, de este esfuerzo que estamos haciendo para que estos programas de verdad logren transformar la calidad de la educación en el país. Que más allá de ser un programa muy avanzado, busca entre todos y nos vinculamos en nuestra vida diaria con la lectura, con la escritura, en pro de generarle a nuestro país una mejor y una mayor oportunidad de desarrollo. Con este preámbulo entonces yo me voy a permitir hacer una presentación muy concreta, muy sintética sobre los elementos fundamentales del Plan Nacional de Lectura y Escritura porque realmente creemos que la ley es vital poder, creo que eso es una premisa que todos compartimos, en la medida que nos está en la cultura escrita, nos permite dividir las redes sociales, nos permite sernos como ciudadanos, y otra serie de maravillas que nos produce la ley es la ley de la cultura, nosotros desde el gobierno central hemos hecho y hemos puesto una serie de compromisos que han sido de buen recibo por parte de la Secretaría de Educación, Chocó no ha sido la excepción, y por eso estamos acá. Ya dimos el primer paso, ahora necesitamos que ustedes sigan caminando de la mano con los ojos. Al principio nos dirían, no, que no tenemos que leer, bueno, entonces ya tenemos y no, no, pero es que no sabemos cómo hacer nada, bueno, entonces vamos a generar un proceso de formación. No, es que no podemos pensar los libros porque se los roban, hay que empezar a cambiarlos. Siempre tenemos un pero, 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 que tenemos que ir compiendo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué son los libros que ustedes ven ahí? Son 269 libros, como decía la doctora Eliana, que están en todas las instituciones educativas y en todos los centros educativos que hoy, de hecho, a poco. No vuelve a acosar en las casas. Tristemente, eso es lo que nos vamos a encontrar los chocos de la gente de Colombia. Cajas y libros. No solamente esas inversiones enormes, sino que ahora que tengas la oportunidad, se acercan a dar cuenta de la caridad de libros que estamos esperando. Es perder una oportunidad que los niños no aprovechen ese libro. Y por eso los necesitamos a ustedes. Voy a tratar de hacer, poco a dormir, una presentación que es muy institucional. Espero que ustedes sean íntimas del sistema de enseñanza que los induce a decir que sea bien. Una de las personas inolvidables de la profesora que me enseñó a leer a los 5 años. Era una voz abonista y sable, que no pretendía saber más de lo que podía y era tan joven que con el tiempo acabó siendo más joven que yo. Era ella la que nos veía en clase. Recuerdo con la misma gratitud al profesor de literatura del colegio, un hombre muy estudiante que nos conducía por el avento de los buenos libros, sin interpretaciones rebuscadas. Este método posibilitaba a sus alumnos una participación más personal y libre en el milagro de la poesía. En fin, un curso de literatura no debería ser más que una buena guía de lectura. Cualquier otra pretensión no sirve más que para asustar a los niños. Pienso yo, aquí tenemos que lo comienzo. La autora de este texto, que se llama Aelia Lerga, se la recomiendo a todos los que están en la tabla. Continúo. En las observaciones de la tía Márquez están incluidas algunas de las ideas que intentaré desarrollar en este trabajo. El tratamiento de la lectura que suele hacerse en la escuela es peligroso porque corre el riesgo de asustar a los niños, es decir, de alejarlos de la lectura en lugar de acercarlos a ellos. Al poner entre la juicia la situación de la lectura en la escuela, no es justo sentar a los maestros en el patín de los acusados, porque ellos también son víctimas del sistema de enseñanza. Sin embargo, no hay que perder todas las esperanzas. En ciertas condiciones, la institución escolar puede convertirse en un ámbito proficio para la lectura. Estas condiciones deben crearse desde antes de que los niños sepan leer en el sentido convencional del término, y una de ellas es que el maestro, y esto es lo más importante, asuma el rol de intérprete y los alumnos puedan leer a través de él. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con el plan de lectura y escritura? Generar competencias de lectura y escritura. Y lo estamos haciendo, y esto para los lectores, esto ya está comido porque es lo que nos están ayudando en todas las instituciones educativas, estamos impulsando tres elementos. Comportamiento lector, comprensión lectora y producción lectora. Poco a poco, hemos ido abandonando un concepto que es un visual, el hábito lector. Cuando estamos hablando de un hábito, estamos hablando de una cosa que es repetitiva. Cuando estamos hablando de comportamientos, paro con una dimensión crítica y que estamos haciendo, a eso es a lo que le estamos apuntando. ¿Qué queremos? Que los niños lean más, con más frecuencia, y que disfruten el acto de lectura un poco también que queremos contener. Otro ejemplo es el bufet de la lectura. Entonces lo que hacen es que invitan a los niños como a una al comedor y hacen un menú de libros para que los niños se tomen. Entonces ahí está todo el bufet de la lectura. Entonces parece que no necesitamos tener muchos recursos para tener estos recursos. La siguiente. Esta cifra les voy a pasar rápidamente, porque ya es la dimensión europeana, tenemos 325 colecciones sencillas entregadas, pero además estamos reforzando con una colección que llega este año, en el 2014. Colección inclusiva, vamos a entregar 35 colecciones, tan restada para niños que presiden al cultivo de discapacidad. ¿Por qué este es el 5? Porque son las instituciones educativas que en el CIMAT recibirán el titulo por los estudiantes de la gente. 9 colecciones, raíz de la lectura, siendo 28 colecciones de secretos para contar, que lo que va a hacer es impulsar la lectura educativa. Y 470 colecciones de secretos narrados. Ya más adelante les voy a contar de qué se trata de secretos narrados, pero es uno de los grandes propios del Plan Nacional de la Junta. Esta es la página del Ministerio y los invito a que la revisen, permanentemente estamos colgando información, ingresan por leer en micuento.com y los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por el acompañamiento a nuestro reino del Plan Nacional de la Junta. La Propuesta Territorial para el Fortalecimiento del Plan Nacional de la Junta. Esta propuesta es un conjunto, son acciones, son estrategias para fortalecidas para fortalecer el Plan Nacional de lectura y lectura en los establecimientos educativos del Departamento de la Junta. Este plan institucional, cada establecimiento educativo elaborará el Plan institucional con estrategias que se deben también llevar al PEI y al Plan de Mejoramiento. ¿Cierto? ¿Por qué tenemos que llevarlo también al Plan de Mejoramiento? Porque en este Plan de Mejoramiento tenemos unos objetivos, unas metas, unas acciones, unos indicadores que son los que nos van a verificar si realmente nosotros con esta estrategia vamos a hacer ese cumplimiento. Entonces hacemos un monitoreo, un seguimiento y una evaluación con este Plan institucional. En este Plan institucional nosotros también lo llamamos FILE, que es Autonomía de cada establecimiento educativo, decimos FILE porque es Plan institucional de lectura y estudiantil. La otra estrategia de la fecho es la propuesta de la hora feliz, de la lectura y la escritura. Empezamos nosotros con la propuesta de la hora feliz. Primero teníamos otra propuesta que era, en Chocó todos tenemos el reto del tiempo. Esta era la primera propuesta que nosotros teníamos. Después, la formadora santa nos presentó la propuesta de la hora feliz, junto con la profesora de ayuda, que ellas tenían ya avanzados en proyectos. Entonces, ¿qué hicimos? Esta propuesta nosotros la adecuamos y la adoptamos para la fecho, para que las implementaran en los establecimientos educativos. Inicialmente, los establecimientos educativos iniciaron a la fecho con las actividades que ellos desarrollarían para esta propuesta. Y me mandaron las actividades y el 9 de mayo se realizó el lanzamiento de la hora feliz en todos los establecimientos educativos. Fue un éxito. Todos los establecimientos educativos, ustedes, todos participaron, que nos hicieron unas actividades muy valiosas, muy bonitas. Y esa propuesta de la hora feliz fue con la orientación y el acompañamiento de nuestros doctores del PIN. Mi nombre es Eterna García Recería, trabajo en la orientación de San Juan. Soy una orientación de la que vamos a tener la orientación de la orientación de San Juan. y esto voy a pasar a una persona que ya tenía la experiencia de trabajar con un programa y además ya va bien para mostrarles a los niños especiales de comunidad. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Cuando se implementa la estrategia para facilitar la comprensión de lectura, comienza a transformarse en la educación. Nosotros estamos claros que los alumnos nuestros no hacen buena comprensión y ese paso se logra dar. El aprendizaje tiene que dar un cambio. ¿Sí? Queremos que nos apoye todos los estudiantes que nos han dirigido para que nos hacemos adelante el proyecto. Buenos días para todos. Mi nombre es el Miguel de Cristina Zapata. Consente de la institución educativa. La institución educativa. Los alumnos están hablando de todos. Dejo ya para el programa. De esta fe de lectura de lectura. Quiero contar con el apoyo de todos para que nos apoyen a los alumnos. que nos apoyen a los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros lectores? También, ellos no son los únicos estudiantes que en el área de calidad tienen que la fecha un poco. lo que hacen éxito de la fecha un poco. el gestores de la institución del estado, que en el área de calidad sana de pacárea, ¿qué van a hacer los alumnos? ¿Qué van a hacer los alumnos? ¿Qué van a hacer los alumnos? Sí, señores. ¿Qué van a hacer las alumnos? Y también les agradecemos por este acompañamiento que hacen a los alumnos educatarios. Bueno, no queda ya más que decir, agradecerles y acompañamiento la propuesta territorial de la CERCIO como con esta estrategia busca mejorar los aprendizajes de los estudiantes transformar las prácticas en el aula y por supuesto transformar la realidad educativa de los establecimientos educativos en el departamento de Chocó. ¿Cuántos son? Son sí mismos. ¿Quiénes son los directores que nos van a hacer acompañamiento en los establecimientos? En algunos establecimientos educativos. ¿Cómo fueron seleccionados? Fueron seleccionados porque son personas idóneas, son personas responsables, son personas que han participado en proyectos de lectura y escritura. Por favor, un saludo a nuestro presidente, la hermana, salida departamental. Doctor Lindo, que siempre está en todos los educadores, También así a nuestro diputado Daniel Trujillo, que nos acompaña en esta presentación, en este lanzamiento, recibiendo a la delegada del Banco de la República, de los estadounidenses del Ministerio de Educación, quien tiene el proyecto de la nacional de lectura y estructura en todo el departamento de Chocó, en todo el Colombo. Para nosotros es de mucho grado contar directamente con el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo al Presidente de la UMAX, que nos acompaña, los lectores, directivos, docentes en general, a los formadores y docentes de PTA, que trabajan en nuestro querido departamento de Chocó. Así mismo, gracias a la presencia del señor Contralor Departamental y el funcionario de la Secretaría de Educación Departamental. ¿Por qué quisimos el día de hoy hacer este lanzamiento? De verdad, sí, este acto de reflexión simplemente por decirnos, de contarnos y de reconocer el esfuerzo que el Ministerio de Educación Nacional, que los docentes de Chocó están adelantando en el departamento de Chocó, por los niños de Chocó. Y hay que reconocer que un programa como estos, igual que el PTA, realmente no se había implementado en Colombia. Hay que reconocer el esfuerzo del señor Presidente, Juan Manuel Santos, de la señora Ministra de Educación, de apostarle a procesos de calidad educativa, el mejoramiento de la calidad educativa. Yo llevo cerca de 10 años como Secretario de Educación, en diferentes entidades territoriales, y es la primera vez que hay un esfuerzo tan importante, y unos recursos tan importantes, que a veces, para algunos, puede ser más importante hacer construcciones, que son necesarias también. Pero hacerle apuestas y destinar recursos tan importantes, para que en el país, hoy, no solamente Chocó, sino todos los departamentos estén beneficiando en un programa tan importante, tan fundamental. ¿Cuántos tutores que tenemos en el Ministerio de Educación en este momento en todo el programa? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cien formadores? Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Y eso es una apuesta importante. Por eso, el Chocó no puede pasar por alto este esfuerzo del Gobierno Nacional, no puede pasar por alto el esfuerzo que nuestros docentes están haciendo para contribuir de manera directa al mejoramiento de la calidad educativa. Y no podemos pasar por alto la disposición que desde acá los chocuanos tienen con un programa tan importante, donde son actores, cada uno de ustedes, en un proceso de transformación, donde hoy, con los recursos del Sistema General de Participación, con el apoyo directo del Ministerio, estamos caminando en algo tan estratégico e importante. Por eso es que Chocó hoy esté en su totalidad beneficiada del programa del PTA y a la vez del Plan Nacional de Ventura, para nosotros es muy significativo y tiene que significar mucho para los docentes de Chocó, porque lo que se está haciendo precisamente es, repito, contribuir con ese mejoramiento de la calidad educativa y empezando por donde se debe empezar. Por eso, para nosotros y en vitalidad, Secretario de Educación, Administrador Temporal para la Educación de Chocó, es muy importante este proceso y es muy importante que Chocó haya sido, repito, priorizado por el Plan de Transformación, pero que hoy, también por el Plan Nacional de Ventura, que va de la mano, le damos un año, es muy importante. Y bajo esta estrategia, y bajo este plan, aspiramos que nuestros niños y niñas del Departamento de Chocó puedan tener mejores aprendizajes. Eso es lo que tenemos que hacer, aquí hay que apostar a la educación y hablar de educación, no solamente es tener al docente, hablar del docente, hablar de educación y mejoramiento de la calidad, no solo es empezar a mejorar la infraestructura educativa, no solo es comprar dotación, sino que también tiene que ver con el tema de capacitación, con el tema del acompañamiento a los niños y niñas, con el tema del acompañamiento a los pacientes. ¿Cómo le hemos hecho esta apuesta también como Departamento, como Secretaría de Educación, a disponer de algunos recursos importantes que, junto con los recursos del Ministerio, se entregaran unas colecciones unidas? Dos, el de disponer ahora de un grupo de gestores, para nosotros es importante, que la capacidad instalada en el Departamento de Chocó, que es siempre, que tengamos maestros con formación y con credibilidad, que sean creíbles, que hasta mañana, es decir, cuando se levante esta medida, esos docentes tengan el suficiente reconocimiento para seguir impulsando propuestas tan importantes, proyectos tan importantes, planes tan importantes, como los que se están dando, y en este caso hoy no se unen. Así mismo, todo este tipo de acciones van acompañadas y lo están compartiendo en la hora feliz, pero también vamos a reforzar y vamos a implementar un proyecto que va de la mano, que es el de las bibliotecas escolares. Por eso también vamos a participar activamente este año con una delegación de docentes en este encuentro nacional e internacional, en cual vamos a guiar a nuestros gestores por parte de la Secretaría para que existan este encuentro internacional, pero también vamos a seleccionar otros docentes, y también me concreto a unos directivos docentes, y quiera que mantemos una delegación de 25 personas que participen por el Chocó en este encuentro internacional. Adicional a ello, vamos a diseñar un proyecto para la dotación de bibliotecas escolares. Nosotros, a través de la oficina de planeación, requerimos un proyecto que permita reorganizar espacios, porque sí existen materiales, y lo que decía, es materiales guardados, pero vamos a comprometernos a un proyecto departamental para dotación de espacios de biblioteca. Y ese es un compromiso, vamos a mirar qué tipología vamos a hacer, desde los estantes y otros elementos importantes que requieren. Y me he comprometido también aquí que hagamos un experimento en el Chocó con docentes bibliotecales. Vamos a hacer una prueba piloto, vamos a seleccionar en instituciones estratégicas, por número, coger unos docentes para que se vengan docentes bibliotecarios y allan a articular sus procesos de la lectura de la escritura. Es decir, si es cierto, los docentes tienen que tener dentro sus competencias, el manejo de los textos, el manejo de una biblioteca, también es cierto es que eso lo podemos mejorar haciendo una prueba piloto con cinco docentes para que en eso se compromete el Ministerio a ayudarnos a fortalecer a sus docentes y vamos a hacer esa prueba piloto para que vean cómo nos dan los dos mientras que el Gobierno Nacional decide qué hacer con el tema de los bibliotecales escolar. Sabemos que en el país hay un problema es que en realidad no hay. Nosotros aquí y hay unas posibilidades muy limitadas, presupuestales para poder disponer de personal en plan. Pero aquí en el Chocó tenemos que hacer algo, no nos podemos buscar estrategias y acciones concretas. Y de ahí entonces viene la propuesta de empezar este pilotaje para que podamos, repito, ver esta experiencia y también esta experiencia porque no contribuirle a la nación a ver si se animan también que con base a esta experiencia en el resto del país se piense en unos docentes con esta formación a que muy bien articulados con los demás. Porque hay algo fundamental es que tenemos no solamente a los docentes sino también a los docentes a la lectura a este. Es fundamental porque es que por allí es donde empezamos todos. Es que es una ley natural. Por allí es donde empezamos nosotros a formarnos y sin eso pues cómo éramos podidos los que estaban aquí sentados llegar a donde estábamos o haber tenido desarrollo profesional sería algo difícil. Entonces aquí hoy lo que hay es una posibilidad de puertar el reconocimiento. La Secretaría de Educación más que querer un reconocimiento es agradecerle a todos ustedes a los formadores a los profesores a nuestros rectores por el compromiso decirles que hay que seguir trabajando en un tema tan fundamental como es el mejoramiento de la calidad que son muchas cosas y que este plan nacional de lectura y escritura lo tenemos que asumir con todo el compromiso con toda la institucionalidad posible y la Secretaría de Educación tiene la mejor disponibilidad para que esto sea así. a la señora Ministra desde acá decirle que muchas y muchas gracias por haber desde el año 2012 prácticamente donde empezaron los inicios de todo el PTA y hoy y haber priorizado el departamento de Chocó. Y eso hay que reconocerlo y eso nos tiene que animar a que hay mucha gente interesada en Chocó y los principales interesados tenemos que ser nosotros ustedes los profesores los que están en el PTA los que están como gestores de la nacional de lectura los otros gestores que tenemos saben de que ya en una misión un apostolado importante y que ese trabajo tiene que merecer el reconocimiento de las mismas comunidades de Chocó los tutores y los gestores no fueron seleccionados adentro fueron seleccionados por sus méritos por sus competencias por sus capacidades pero ustedes ante todo porque ustedes tienen un compromiso con los mismos niños y niñas que más que nunca requieren el apoyo de todos nosotros y que es mejor de sus propios docentes y que este día mañana que vamos a tener un sector educativo con capacidad de ser líderes en los diferentes temas porque están formados con experiencia y reconocimiento y saben también este mañana que se va a lograr que se recupere la dignidad de ser educador una dignidad que no la da el título ese que va y ese que viene llevan una pena que no puedes ver tampoco entender porque no es tu problema y así fluye el mundo bien desprevenido donde glorifica y también condena si no te conoces no conocerás porque es aquí dentro que está la verdad habla con ti mismo y muchos sabrán de esta vida y más no sé no sé no sé no sé qué va a pasar conmigo quiero aprender a vivir de un niño quiero aprender a reír y a jugar quiero aprender a llorar a caminar quiero aprender a gritar quiero aprender a contar las estrellas que me iluminan quiero aprender a mirar en el alma de los que acusan de los que matan quiero aprenderte el error de mi hermano y conocer al amigo quiero ayudar a los que están sufriendo porque no tienes para el sustento quiero entender al descuido al abriento y darle agua al sediento agua jubifícate agua jubifícate ayuda al abriento dale agua al sediento tiende la mano al desválido demuestra tus sentimientos agua purifícate agua purifícate y a los que sufren dale la mano porque tú sabes que en el mundo todos somos hermanos agua purifícate agua purifícate purifícate agua por favor calma la sed del mundo te lo pido por Dios agua purifícate agua purifícate quiero aprender a mirar a mirar en el alma de los que acusan de los que matan agua purifícate purifícate aprender a vivir como un niño y aprender a contar las estrellas que me iluminan agua purifícate agua purifícate 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 Agua, cubrícate Agua, cubrícate Ayúdala, apriendo, dale agua al sediento Tiende la mano ante el pálido, demuestra tu sentimiento Agua, cubrícate Agua, cubrícate Y a los que sufren, dale la mano Porque tú sabes que en el mundo todos somos hermanos Agua, cubrícate Agua, cubrícate Aprender a vivir como un niño Y contar las estrellas que me iluminan Agua, cubrícate Agua, agua al sediento Agua, cubrícate Agua, agua, agua Agua, cubrícate Agua, agua, agua Gracias por ver el video.